Yo sé, ¿pero a ti te cae mal a alguien o no? O sea, es que tampoco van a decir no, porque sí. Ajá, yo decía, es que no te iba a decir que no. Ay, güey, madre. Pero soy muy chévere, o sea. Sí, pero digamos, te metieron los cachos y te viste la mano. No, no, no le vi, no le vi. Confirmatilin, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y estamos de vuelta con Verdad de Short. Y hoy es un programa que ustedes nos venían pidiendo. Nos venían pidiendo hace mucho. Y es porque hay chisme. Hay chisme de por medio. Y es para aclarar muy cosas, ya. Aquí no tengo nada más que decir. Y hoy les traemos a una Instagramer, TikToker, clara de contenido, sin más preámbulos. Nuestra amiga, ¡Vamos a Silva! Sí, sí, hola. Muy buenas, buenas. Hola, amiga. Tanta gente que te quería ver acá. ¡Ay, sí, ajále! Ahora sí viene lo chido. Pero sí, ¿cómo da? Mira, aquí van a estar apareciendo todos los comentarios que pusieron en el video. Y ponemos bots ahí como... No, ya valió mal. O sea, ¿por qué los bots? ¿Te han escrito bots? Sí, 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 sí. Empezamos, buena vez. Es, creo que hoy en día es muy común, cara. Sí, no, sí. O sea, pero cachas que a veces utilizan los bots para bien y otros para mal. Por ejemplo, hay gente que he visto que compra bots en internet. ¿Conocés a alguien? No, o sea, nadie, estoy hablando de que me ha dado, o sea, digo de que hay chat en específico, o sea, no en específico, pero en general que compran bots y ahí crece. Y hay vuelta gente que compran bots para fundar alguna cuenta o hacer que otra cuenta se caiga. Y así que todo. O sea, no conoces a nadie. No. No. Uy, sí, claro. No, dice que no, pero me empezamos viendo. No, vete. Como que no. Verán, hoy vamos a jugar verdad o yo, pero, o sea, la verdad es que a mí no me agradan. ¿Qué te vas a dar tú para entrar? Yo no tomo. O sea, yo tomo días como mi cumpleaños. Ah, festivos. Ah, festivos, así cuando ya, ya. Pero así mismo, chance un día, un sábado, se sabe, ¿no? Ya se obligan ya. Agüí. Ese. Pero de ahí un poquito, no mucho, no, no sé mucho. Bueno, por ahí nos parecemos a algo. Sí, perdón, no soy borrachito. Entonces, verás, hoy vamos a cambiar por lo general, si tú respondes yo tomo, si yo respondo tú tomas, pero ahora solo, si no quieres responder es la única forma que vas a tomar. Pero yo te hago una pregunta, si tú no quieres responder ya te toca. Eh. Ya. Entonces. Sí, sí. Entonces. No, mire. Ya, vamos producción, vamos, la primera. Verás, hay tres preguntas y un reto. Ya. Entonces. Oye, ¿por qué es esto? Agua. Esto. Es agua. O sea, la verdad, no sé, verás, venimos comprando recién acá. Sí, es agua. Venimos comprando, en los cañitos. Jumotán, algo, llenito. Uy, carajo. ¿Cuál es? Ay, hijo de madre. Oye, esta vez. Oye, no, pero ahí sería un... Claro, pero traerá que no te va a ver. Para que vean que ello es 4x4. Pues no, no me tocó comprar otra algo caro. O sea, se adapta a las condiciones de la producción. A ver, producción me cambian al productor, no, no, así. Y eso que nos tocó también, así como la Marisa Estrella, acá tiene una lista enorme de... Mentira, yo nomás dije, me esperan con el almuerzo. Tocó comprar, mira, 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 esto almorzamos nosotros. Pero no se olviden que todo esto es gracias al auspicio de Eco Vital. O sea, ya se nos acabaron, por eso trajimos una. Así que Andrés... Gracias. Sí, justo para ella. Andrés, por favor. A ver, fíjate. A ver, producción. Antes de empezar, obviamente hoy es 8 de marzo, así que yo les quiero decir a todas las mujeres un feliz día. Y así sí somos. Obviamente esto va a salir después de unas semanas, ¿no? Pero... La intención es lo que cuento, no hay más. Un beso para todas las mujeres. Ahora sí. Ya les voy a dar una mandarina por el día de la mujer acá. Es no ni casa. Es de gracia. Pero... A mí sí. Pero yo estaba echando ojo a la mandarina. Tendrán... Donde la producción aquí... Tendrán unas mandarinas ahí. Tendrán. Tendrán. La producción es... ¿Tú pediste un cuaderno? Salió a la literatura de un cuaderno. Y un cuaderno nuevo. Nuevito. Bueno, ya. A ver, vamos, producción. Ahora sí eres madre. Es muy bien fismoso. Ya. La primera, la primera. Obviamente la primera es la invitada. Así que... ¡Go, go! Ok. ¿Ganas dinero en redes o por qué lo haces? No, yo no gano dinero. Ya quisiera. Ya quisiera, amigos. Entonces, ¿por qué lo haces? Por mero gusto. ¿Pero ya tienes 10 mil suscriptores? Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Pero... Digamos... No. Instagram no te monetiza. Nada. Todavía. Creo que ni siquiera monetiza cuando llegas al millón. O bueno, no sé. La verdad no me he puesto a investigar sobre eso. Pero lo que sí es que no, no se gana ya porque llegaste a 10 mil o 11 o 13. O sea, no ganas dinero. Lo que aquí ganas es como reconocimiento en que la gente ya te va bien. Tienes una gran apertura. Y pues ahí es donde te llaman, te solicitan de que oiga. Claro. Acolítenme en esta situación. O sea, si has hecho canje entonces. ¿Cómo canje? O sea, te han regalado cosas para que tú menciones. Ah, sí. Últimamente sí me ha pasado bastante eso. Así que... Escríbanme. Mándenme eso también. Aquí va a aparecer su Instagram por si acaso. No, sí. Últimamente sí. Y vaya, yo soy muy agradecida por eso porque realmente es como que te están tomando en cuenta y saben que tu trabajo también vale. O sea, te lo están... O sea, ¿y tú sabes que tus 10 mil no son bots o sí? O sea, deben haber, sí. Porque, por ejemplo, te estoy mencionando... Yo antes de entrar aquí yo estaba chismeando. O sea, por ejemplo, antes de entrar yo te estaba mencionando que en una foto alguien me comentó y entraba en un comentario y pues no me asomaba el usuario y asomaba de que cero seguidores, cero, no sé qué. Entonces ya es como... Entonces eso te digo, chances sí hay, pero no son como de mi parte o como que yo... Claro que a ti no me pagaste. Ajá, es que... Te dieron pagar. A veces ni pal bus tengo antes de pagarme. ¿Será caro? No sé, la verdad, deja averiguar y te aviso. Dejen en los comentarios si alguien sabe. Para llegar a los 20. Claro. Otras plataformas también como YouTube, TikTok y eso. Mandarán nomás si alguien sabe. No, sí. Por eso hay varios... Sí, por eso hay... Yo me acuerdo que en el colegio tenía una compañera que... O sea, ni siquiera se toma fotos. O sea, no es como... Y de la noche a la mañana su cuenta 20 mil señores. Yo así de... Amiga, empeñada. ¿Por qué será? Pero obviamente nunca le voy a decir, nunca le dije nada a uno porque es re incómodo. O sea, ya cada quien sabe qué hace con su vida y pues... Claro. A ver si sí o si no. Bueno. Visto que no hay dinero acá de poner. Y así aquí hablamos, ¿no? No lo vamos a poner. Es que está bien. Esto está dando un dolor fuerte, amigo. Porque vean que ella va a responder todo, todo. Pero estamos suaves, ¿verdad? Sí, sí. Estamos tranquilos. ¿Cuál es el prototipo de mujer que a ti te atrae? A ver, confirm. O sea... Confírmate. Confírmate. Espérate, espérate, deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso. No. O sea, creo que... Obviamente no voy a decir, no, los sentimientos y porque... Es algo muy pinche vaya pues. Sí, o sea sí, la verdad. O sea, obviamente importa el físico. Sí, pero cuando dices eso es como más para aparentar de que, ay sí, yo se me voy a Claro, o sea nada. Por favor. Es que sí se ve el físico, obviamente. Es que el físico es lo primero que te llama la atención. Claro. Para seguir al siguiente paso que es conversar y a ver si su personalidad te agrada. Claro, porque si ha habido cachas como que personas así guapa y cuando estamos hablando es como que... Ajá, o sea hay muchas personas que pueden ser muy bonitas por fuera, pero ¿y su personalidad qué? Sí. Entonces, por ejemplo, un prototipo de chico sería que un gringo ya digamos. Hijo de madre. Ves nomás lo mandaste al azar. Digamos. Digamos. Pero ¿y si el gringo no tiene la personalidad que yo quiero? ¿De qué sirve? Entonces pues... Guapo como a mi me gusta también. ¿Tiene novio? Sí. Yo sí, sí. Yo sí, sí. Menos a 5 mil suscriptores. Cachada. Foto en traje de baño más bien. No le exhibes a tu novio así. A veces, no siempre. Pero ¿y por qué no muy seguido? Porque, bueno eso ya es más tema nuestro. Ah claro, estamos privados. No nos gusta. Ajá, sí, no nos gusta mucho. Bueno, a mí sí a veces, cuando me agarra la chilipiolca de ¡ay! Usted va a subir en la foto. O echarse la foto, está bien bonita y digo ¡sí, lo que sí! Pero de ahí de que diga ¡ay sí, me voy a presumir todos los días por Instagram! O él me diga lo mismo es como que no, porque igual pasamos 24 o 7 juntos. Bueno, es no 24 o 7, pero cuando se puede si pasamos tiempo juntos. Como la pregunta que se nos va a dar, ¿cuándo es el anillo? Y así pasan 24 o 7. Ya empezamos. No, ¿cuánto tiempo lleva? Un año y un mes. No, mentira. Cero, 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 cero. No, no, es broma. Es broma. Es broma, ¿no? No es broma, pero algún suscriptor por ahí estará diciendo, pero si quieren es broma. Ah, entonces, no, sí, la verdad, ¿qué te diría? Que no sea más rata que yo, obviamente. Ah, claro. Porque es incómodo la verdad. Ver las cositas. Sí, es como que así ha tocado. Oye, pero yo sí tenía un amigo que tenía una novia alta. Sí. Me decía que no le... O sea, que no se le hacía feo, pero había veces en las que como sus otros amigos le hacían bullying. Porque la novia era alta, pues ahí sí se incomodaba, pero pues ya le valía mal. Yo creo que así debería ser. Cacho, es que mi primo también estaba casado con la hermana de Kendra y es más alta que él. Y ya tiene hasta tres hijos, ¿cacho? Ay, es que Kendra es demasiado adulto. Pero Karen es menos, ¿verdad? Muy menos. Entonces, pero cánteme. Hay gustos y gustos. Obvio. Entonces, cánteme. Esperaré por esa persona. Mido... No, pero y físicamente, o sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? Los ojos. Los ojos. Seguro. Me encanta. Ellos sí. No, no, sí, sí. Es que tú estás la persona así, le ves de frente, no es que justo a ver. Entonces... Ahí sí hace. No, no, pero sí. Incluso cuando estamos así cerca. Está bien amigos, creámosle. Cuando estamos así cerca es lo que ves de los ojos. Entonces sí es como que me gusta full de la chica. Está bueno, le vamos a creer. Ojos bonitos ya. Además también te doy. Quengo mucho de todo, pero... Ya después obviamente la personalidad es muy importante. Porque por ejemplo... ¿Y cuál es el tipo de personalidad que te gusta? ¿Tímidas o...? No, es que tiene que ser un poquito medio alegre ella porque... O sea, yo en cámara, mira tú cómo soy, pero ya despuesito ya es como que... No hablo. ¿Me perdonas? Oye, no, me ayudan en producción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Producción se la sabe todo. Es como que veo ahí ese poquito prendido y ya... Sale mi personaje, ¿no? Pero ya detrás es como que... ¿Hola? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Quieres hablar? No, entonces... Esta persona sí tiene que ser así como que... Obviamente ya estando en pareja creo que es un poquito... Como que uno también ya le da la confianza de soltarse así. Pero... Qué susto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguido. No sé hasta los cuatro, pero... ¿Me escucharon? Ya, pues entonces en eso, ¿no? Pero... Ya, pues... ¿Qué tendría? Por eso estamos solteros. Sí, esta producción... Y ahora sí, ya. Embraque, embraque. Como groselitos. Ah, la traducción, bravo. ¿Te han lanzado hate? Sí. Y sí, sí. Sí, sí. Se sabe. Sí. O sea, pero cuál ha sido lo más fuerte. Yo ya tengo mis haters. Y una en expresión creo. Los fans. Sabrás tú, no sé. No sé, pues yo estoy aquí especulando, especulando. Todo ahí, si le llega a alguien. ¿Cómo era eso que me habías dicho? Estoy más enterado de la riña que tiene este residente con J Balvin. Que en lo tuyo. Yo aquí. O sea, pero cachis que tú serías... Yo vi mi dita. Tú serías residente o J Balvin en tu riña. O sea, porque en realidad el que está lanzando hate es residente. Aunque nos agrade lo que dijo. Pero en realidad el hater es residente. O sea, sí. Pero tú serías J Balvin en el que aguanta. Ajá, yo soy J Balvin porque yo estoy ahí de que... Y vos... Y quién sería residente. Ahí sí sepa, Dios. Pero sí, sí hay, sí hay. Pero cuál ha sido el mayor insulto. Porque me había insultado o solo así hate? No, sí me había insultado. Y así lo que más te ha llegado. Pero no siempre... O sea, nunca ha sido directamente de que se metan al perfil y digan... Ay, eres una maldita. No. Siempre es de una manera indirecta, pero ahí está. ¿Y qué ha llegado a veces? Sí. Yo soy. O sea, es que por ejemplo, uno dijera como... O sea, es una web social. Algo muy banal ya. No importa. Pero hay muchas de las veces en las que se topan tanto con tu esencia, tu presencia, tu forma de ser. Que creo que es lo mismo que siente. Este... Tu... Tu... Tu físico, tu cuerpo, tu... O sea, con todo. Y ahí es donde realmente llegan a ti. Porque por ejemplo, yo me caracterizo por ser muy amiguera. O simplemente llegar y yo ir a creerme amiga de todo el mundo y conversar como si nos conociéramos años. Entonces... Entonces... Se ha topado con mi personalidad de muchas maneras y es como... Perdón. Pero pues ya. Ahí se deja. O sea, ¿pero a ti te cae mal alguien o no? O sea, es que tampoco van a decir no porque sí... Ajá, yo sí, es que no te va a decir que no. Ay, ya sí. Tú te tardas de la sangre. Madre, sí te cae mal alguien. No vamos a decir de aquí no. Pucha sí. Es que aquí... A ver... Y creo que eres tú. A quien no le caiga mal alguien... Dios mío, felicitación. Sigue subiendo al cielo. Ajá, sigue subiendo al cielo porque es bien imposible que no te caiga mal alguien. O sea, ni tanto así como mal, mal. Simplemente como que no te agrade o su personalidad o... Ah, claro, no hay problema en ella. Ajá. O sea, como que si están conviviendo y pues... Tu personalidad con la mía no pega, pues no me caes mal, pero tampoco es como... Como que... Ay, sí, ahorita conversemos. No. Es más que... Sí, creo yo. Dice que sí le caes mal, entonces... O sea... Me cae mal... Me cae mal todo... No, yo los quiero. Esa es... Esa es... Mi turno, creo. Pero pregúntale algo fuerte para que todo... Ah, ¿tú quieres alguna pregunta? No, pero... Pero es que... Ya, pero sigue pensando ya porque después... En lugar de la pregunta a la producción, puedes preguntar tú. Está bueno. Ya. Sigue pensando. A ver. No tengo otros videos. ¿En la segunda parte? ¿En la segunda parte? No. No, no. No sé. Puede ser, puede ser, ya. Vemos, si vemos cómo nos da. ¿Extrañas a alguien de tu pasado? O sea, extrañas a todos personas de mi pasado. Pero... No, no, está mal formulada la pregunta. Claro, la producción formuló más de mi culpa. Porque debías ser más específica. Claro. Extrañas a alguien de tu vida. De tu vida, de tu pasado. Ya, eso me va a quedar para otro video. No, no, nada. No, no, nada. Ya, ya entonces se queda para yo hacer ella. Claro. Sí, tú dijiste para el otro video, ya lo aplica muy bien. Esa es la segunda parte. Y dije que me extraña a full personas de mi pasado. Pero sé más específico. A mis amigos. A mis amigos. A una relación amorosa. ¿A una mujer? Sí, pero no, mi mamá. O sea, es un hombre. Sí, 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 sí. No, pero o sea, alguien así. Ah, como una ex, por ejemplo. Relata. Ah, no, no, extraña a ninguna. La superó. ¿Escucharon? Sí, güey. La pandemia ayudó. Ya la dejó a ella en el pasado. Todas las responsabilidades que tengo, ayúdame. Es que yo pienso que cuando no tienes nada que hacer, pasas así como weón pensar. ¿Qué pasaría si yo pienso? No, y además cuando no tienes nada que hacer, sobre analizas demasiado cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces. Porque pues todo el tiempo se te va a ir así. Claro. No tienes en qué más ocuparte, o sea, por ejemplo, no vas al gimnasio, no vas a deberes, no vas a la universidad o al colegio o a la escuela, o sea, tú no se te va en una sola cosa y pues... Entonces, uno al estar así como caldareada, hay cosas ya más importantes. Pero a nuestra edad debería haber cosas más importantes que... Bueno, no sé, no sé. Pero no extraño a nadie, ya, ya. No sé, ya se ponen... Ahorita me hicieron acordar. ¿Qué más te extraña? Ya, no, no, no. No, 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 no. No, estaba grabando mi teléfono. Toma amigos, escríbelo. No, no extraño a ninguno. O sea, todos fueron bonitos en su momento, pero... Ya pasó su momento. Él quiere a alguien más. No tengo traumas del pasado. ¿No tienes traumas? Del pasado con mis demás. No. O sea, así, nada, nada. O sea, es que... Por lo general nunca he terminado mal con alguien. ¿En serio? Es que yo soy así, o sea, puede ser caliente, pero soy muy chévere, o sea... Sí, pero digamos, te metieron los cachos y le viste a la mano. No, no, no le vi, no le vi. O sea, sí, me metieron los cachos. O sea, sí, decían, pero ya no le vi. No, pero no. Pero, o sea, así te digan, pues. No, pero no, no, no me decían así como directamente, pero... Es que, ay, por favor, nadie te va a decir, amigo, te metieron los cachos, aquí está. O sea, no. O sea, sí, hay amigos, sí. Bueno, o sea, sí, pero no siempre porque, pues digo, yo uno queda como puerco porque al final de cuentas tú sabrás si regresas o no. Y chance, yo te digo y si regresas. Pero, pero, ¿qué crees? Es que es como puerco cuando regresas. Por eso, pues. Yo me regresé, pues. No me siento aquí. Es que por eso me siento aquí. Estoy aquí extrañándote. Estoy aquí. No, pensaba, no, nada mentira. Ya hubo un tiempo de superación y cuando tú superas ya no hay nada que te regrese, creo. Eso sí. Entonces, por más. Amigos, vayan a terapia para que olviden las cosas. Recomendar, muy bien. Para eso está estudiando. O sea, aquí vamos. Ya les voy a ver mi número. Después ya no va a aparecer el Instagram, ya va a aparecer el número ya. La dirección de la clínica. Sí, sí, sí. Bueno, iré desde ahí. ¿La última pregunta? Ah, la última. O el resto. El resto, creo. No faltará. No faltará. Sí, pero la última es fuerte y sería... ¿Cómo sabes? Yo puedo estar tomando esto y ya se acabó. Ya, pues. Pero primero por eso, digamos, hagamos el reto, creo yo. ¿Qué reto? Ya, ya. Un reto. Un reto, ya. A ver. A él le interesa. ¿Así no? ¿Qué le interesa? A ver, déjame, déjame. Que no haya un novio, para ver si te acolita o... Queremos ver la reacción de ella. O si es tu amiga o qué onda. Ah, no, pues ella me diría que... Ay, ¿y ahora? No, no, queremos ver qué dice ella, ¿no? Vamos a ver con quién puedes confiar. No me gusta ese tipo de retos. ¿Por qué? Porque luego terminamos peleando. Tengo la bandeja, ven al azar. Tengo como el video. ¿Por qué aclarando? No, no, es mentira, a ver, no está. ¿Pelean mucho? No. O sea, no hay swing en esa relación, entonces, porque la pelea... Claro. Por cosas fuertes, no, no. O sea, por cosas fuertes, no. Últimamente sí hemos estado peleando, pero por temitas míos. De que, por ejemplo, muchas cosillas que me han estado pasando. Y yo soy de que me he llenado mucho de integridades. Y él es como de que, ya, pero es que te debe importar tal cosa, tal cosa. Y yo sí, pero es que sí me importa. Se reconcilian rápido. O sea, sí. Pero, y cuando se pelean, ¿quién toma la iniciativa? ¿Tu novia o tú? Para reconciliarse. Dependiendo de la pelea. Depende de quién. Dependiendo, no, quién haya estado más enojado. Y son románticos, por si lo sé. Yo no. Ah, tú sí. Es que creo que hoy en día es, por lo general, sí. Hoy en día es así las relaciones, creo yo. No, o sea, no sé, es que yo nunca he sido muy afectuosa. ¿Nunca en tu vida ha sido? No. Es que hay, por ejemplo, hay mujeres en las que dicen, bueno, yo era así, pero desde que, no sé, tuve la mala experiencia en el amor, ya no creen en el amor así, ya no soy romántica. La próxima. Gira la cámara llorando. Gira la cámara llorando. No, a la verdad no. Ah, no, nunca. No, nunca he sido así. No, nunca he sido, este, muy empalagosa. Cambio tú sí. Claro, yo sí. Siempre he sido así. Casi siempre he sido así, ya. Sí. O sea, pese a, y has tenido como así, ya se volvió más de acá, quíteme la cámara. Corroducción, me está quedando mi protagonismo. No, es como que, cacha, es que digamos, has tenido más de experiencia en el amor. Sí. Ay. Llorando. No tú sabes. ¿Tú sabes alguna que haya tenido él? Es que obviamente son pareja, te tienen que contar ya, ya, pero aguanta, aguanta. Me hiciste desviar. No, o sea, y a pesar de eso, ¿no has cambiado tu forma de ser? ¿O sí, como tú piensas que sí has menorado tu romanticismo? Al principio sí. Bueno, la verdad sí, al principio sí. Ajá. Es que, pues, como toda persona se siente mal, o sea, no, no hizo algo, no sé, no supo, como la otra contraparte lo mismo. Pero, o sea, después me pongo a pensar en que, pues. Ella no se merece de tus traumas del pasado. Algo así. Algo así. Algo así. Claro, es como que. Claro. Como que tú llegas, digamos, a un 90 a otra persona y es porque si tendrías que llegar a un 100 con la otra persona. Exacto. Es un nuevo comienzo. Sí. Aunque por ahí estás en el pasado. O sea, no sé, digo, no. ¿Quién es? ¿Y por qué estás? Sí, de ley estás viendo esto capaz. ¿Y por qué estás en el pasado? No, podría estar en el presente. El reto. Es que tú dices ¿por qué estás en el pasado? Entonces yo estoy en el presente. No debería estar en ella en el pasado. Ah, ya, hijo de madre, tenía que dejar de existir. No debería estar odiando. Yo nunca les creo. Sí, amor. Ahí está, ahí está. A ver. ¿Quién es tu mejor amiga? Isabel. ¿Quién es tu mejor amiga? Bueno, tengo dos mejores amigas. Pero salgo más con Isabel porque ella tiene la fila. Solo tienes que seguirle la fila. Pero ni siquiera. Isabel con D. Síganme. Yo le vi ese día. Mandaron saludos. Me dice. Ay, no me va a contestar. Me dice, mi amor, estoy en clases. ¿Qué pasó? Después. Ya vamos a escribir, ya. Ya, ya, sí, sí. Hacemos captura de pantalla. Te estoy ofreciendo contenido y no me va a hacer nada. Escribe, escribe, escribe. Me dijo y... Ay, perdón. Otro. ¿Qué? Se me puso y... Bueno, van a estar viendo aquí, miren. Aquí en esta partecita la captura de pantalla de todo el show que estamos viendo. Ya sigue, sigue. Ya, ya murió. ¿Qué hago? Pues dime. Yo le dije. Ay, perdón, ya le dije mentir. Menos, tú estás pendejo, ¿ok? No, no, me dice que es justo. ¿Qué dices? No sé qué hacer producción. No esperó ni un minuto, me dijo mentir. Es que, verán, es que a verán, les voy a dar mis razones, no es que yo sea una loquita, no, porque no soy, ni siquiera es algo de mi caso, pero yo con Isabel tenemos una relación muy de confianza, de que yo le he dicho, Isabel, me pasa esto, entonces nunca le he hecho bromas. A él es como que te va a colitar. Ajá, entonces ella sí o sí me va a colitar porque, digamos... No, no regresamos. No, no, no. O sea... No, es que le estoy siendo sincera, por ejemplo, si yo le digo, oye, Isabel me munché con alguien, ella me va a decir, y ahora, ¿cómo así? ¿qué pasó? o sea, va a seguirme la corriente y me va a preguntar ¿qué por qué? ¿qué por esto? y el otro. Entonces... Pero te va a terminar diciendo que te amas. Ajá, o sea, ella no, ella siempre me dice, o sea, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, yo el otro día iba a hacer quedarme el mundo de una manera no muy buena, ¿no? porque ya estaba un poquito cansada de cosas que me estaban pasando, ¿no? Y yo le dije de que, oye, voy a hacer esto, y me va de miércoles lo que pase o no pase. Y ella siempre me acorita, siempre es como, dale Pau, tú puedes, este... Yo te ayudo, yo confío en ti, tú dale esto, el otro, y siempre me apoyo. O sea, haga la huevada que haga, siempre me apoye. Y es porque yo también le apoyo a lo mismo. Porque ella... ¿Ella tiene novio? Sí. Chuta, ya te decía. Me encanta vivir el novio. Pero, por ejemplo, así mismo, cuando ella estaba soltera, y yo también, salíamos y... Digamos, yo tomaba. Y ella me cuidaba. O sea, no tomo mucho, pero digamos, salí. Mi primera borrachera fue con ella, de que salí a los 18 años con mi cumpleaños. ¿Hace cuánto se conocen? Yañazos. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, no es tanto como, ay, es que... ¿y ahora qué dirá? Simplemente que yo ya sé que ella siempre me va a apoyar. Y siempre va... o sea, siempre me va a creer porque nunca le mentirá. Claro, de una. Ajá, por eso llegué. Hijo de pucha, qué susto. Ya dije, ya pasó la captura. Pero si quieren, podemos intentar con otra persona. ¿Será? No sé. Es que no hablo con nadie. Eh, pero... Sí, sí, dale ya, o sea, no que sea tu mejor amiga, pero cercana, cercana. Pero necesito contarle a alguien. Llamámosle a la angelita ya que dice así. Si ha sido tu nombre. A ver, vamos. Hola, angelita. ¿Qué pasa? ¿Qué es la vía de mí? ¿Qué pasa? Hola, Biber. ¿Estamos llamando? Ah, perdón. ¿Qué, Biber? ¿Qué pasó? Eh... Eh, no sé qué hacer. Ayuda. ¿Qué pasó? Verás, no ves que yo estoy con el cero, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Ya? Ya, y el otro día... Sí, 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 te lo sabía. Y el otro día salí sola y entonces... Ya, pues, este... Me terminé mucho a Loma. Y... Y no sé qué hacer. O sea, no sé si decide o no. No sabría qué decirte, no quisiera meter el dedo todos, pero creo que debería ser honesta con él y creo que... No sé, es que depende de ti, pero creo que de mi parte creo que debería ser honesta con él. No, súper sí. No, súper sí. Me encanta tu respuesta. Te amo. Ya, bebé. No sé cómo dices cualquier cosa. Y aquí era bromita, por cierto. Ya me imaginaba, ya me imaginaba. Uy, entonces se mintió en la respuesta. Uy, sí no se puede. Dice emocionar nomás, dice emocionar. No. Chao, Angelita. Chao. Chao. No. Qué goceo. O sea, mintió. No, o sea, dijo que ya se imaginaba porque pues... Es que yo no soy para hacer esas cosas. Pero... Como digo, ella ahorita no me conoce tanto como... O sea, ¿no eres para... Me echaste otro o para cortarlo? No, de contar. Yo... Y ese es mi mal. Yo hablo mucho, o sea, yo... Extermizo mis problemas, no me los puedo quedar aquí que solo yo. Me dieron a mí. Porque... Me consumo y luego termino en depresión ahí tirada en la cama. Sin comer. Ah, o sea, como que te la odio. Ajá. Tengo sí o sí que yo... Por ejemplo, eso te digo, yo con Isabel... Ella sabe todo. Todo. Lo que me pase, no me pase, todo. Entonces... Es una relación muy diferente a la de Angelita. Por ejemplo, a ella no la conozco mucho y no es como que convivamos todos los días. Pero pues sí nos queremos y tal cosa. Entonces, obviamente iba... ¿Y sabes la chica que estaba en el carnaval conmigo? Sí. En la que estamos ahí... Había una pre... No, no había una pregunta. Había en lo de Instagram. ¿Ya? Que no era una pregunta para ti, pero decían que le mande salud y la isla. Es que mi amiga... ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ahí donde le ven a la isla, siempre que la ven conmigo, me saben decir de qué vez me presento a tu amiga y de qué es lo que el otro. Yo siempre rompiendo sus bellos corazones. No digo, está ya tiene novio, sorry. Sí, hace minutos nomás. Se rompió. O sea, de ahí, de los suscriptores digo, no. No, no. No, no, no sigamos pronunciantes. Y la pronunciante. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Pilluelo! Y ahora sí, la última para mí y de ahí ya la última para ella y yo. Oye, como era... No les compro... Ah, perdón, no pongo esto. No, es que creo que son picantes, ¿no? No. No son picantes, no. Es que a mi no me gusta el picante. Ni tampoco. A la quinta me gusta. No puedo yo. ¿De qué marca son? Dice primero. Sí, son picantes. No son. No, esto lo hace hoy. Ya, ya, ya. Pon aquí. Dice, ¿copias o te copian? La verdad de saber si alguien ya hacía antes un contenido, pues no. No puedo decir que le copio a alguien aquí porque no. Sí, yo sí tengo varias personas ya bloqueadas, eliminadas. ¿Quiere ser tu amiga? ¿Quiere la amiga? No. 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 No, 없어요. No. No. No, Harsh. Estoy bien, o no.